¡No! ¡No! Gente, videíto de barras, videíto de hinchadas, hacía mucho que no hacíamos esta clase de vídeos. Por cierto, 48.000 suscriptores ya. Si eres nuevo y estás viendo este vídeo, te agradecería mucho que te suscribieses. Llegamos a los 50.000. Te crece la tula 10 centímetros, además, por suscribirte. Una oferta limitada de 24 horas. Por cierto, como siempre os digo, el autor del vídeo original es Billo, billonario. Top 3 peruanos que no conozco, la verdad, es un crack. Vamos a ver duelos de Uruguay, Argentina, Perú, Colombia, Ecuador, Chile. Bueno, duelos hasta de tu madre contra tu padre, vamos a ver aquí. A ver qué se cantan. Peñarol a Nacional. Peñarol a Nacional. Y ahora viene la respuesta, nacional a Peñarol. Bueno, por cierto, hablamos un poco de toda esta grada que es increíble, ¿eh? Es increíble, ¿cuánta gente puede haber aquí solo? A mí me ha gustado un poco más la de Peñarol, la de Peñarol, me ha molado un poquito más. Vamos con Universitario a Alianza Club de Lima. Alianza Club de Lima era el estadio ese que me dijisteis muchos, que era como un retrete o algo, o algo así, como que olía muy mal. Y están callados de verdad, ¿eh? Sporting Cristal a Alianza. Al pecho directo, ¿eh? No hace falta más, llora todo lo que quieras que nunca vas a salir campeón. Sporting Cristal Universitario. ¡Eversitario a Sporting Cristal! Empieza Argentina, papá Empieza Argentina, Boca Juniors a River Plate Cuidado porque pueden pasar cosas que vamos a leer aunque pasen los años nunca lo vamos a olvidar que te pides a la vez que más te volumen que más te volví a dar Es impresionante, tío Ningún país va a vivir en el fútbol como Argentina River Plate a Boca Juniors Veamos respuesta ¿Alguien sabe por qué se llaman los borrachos del tablón? A ver, por gustarme me gustó más la de Boca a River La de Boca a River el de Cime que se siente duele mucho Bueno, está bien pero me quedo con la de Boca Independiente a Racing Es que ambiente lindo Ahora Racing e Independiente Racing e Independiente a ver, ya va a ser buena Mira el estadio Mira, mira, mira todo esto, por favor Durísimo Guau, 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 guau Se cae el estadio Se cae el estadio Impresionante 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 Durísima, durísima esta barra Huracán a San Lorenzo Video patrocinado por citasweb.com Gente, no se ve aquí pero si necesitas una cita pues en citasweb.com la tienes La de Boca a River La de Boca a River Ya lo vamos a ver Ya lo vamos a ver Porque son gloriosas Porque, porque Si te fuiste Si te fuiste Si me vas a ver Ya va a dar la tienda Donde está El de los Si una vez Si me dijes Un poquito Un poquito Un poquito A ver San Lorenzo Auroacán Esta sí que es infernal Esta es muy pegadiza Tío Esta melodía Es muy pegadiza La de Boca a River Se acabó Tenemos, tenemos ganador Ahí tenemos ganador ya Uf, aquí sí Dios Esta sí, esta sí Esta sí Madre mía Madre mía Wow Brutal Este último brutal Newell's Old Boys A Rosario Central Mi gente ¿Qué estadio? ¿Y esta tribuna, tío? Esto, esto Impensable en Europa Ahora mismo Fuegos artificiales Ahora mismo Te cierran el estadio Te quitan al perro Al hijo Y a todo Nunca había visto Esta de New World's Old Boys Nunca lo había visto Brutal esta tribuna Y ahora Contestación De Rosario Central A New World's Gente No 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 ¡Dios! Mataron a Newells No hay duda, no hay duda No hay duda sobre este ganador Mencionan Rosa, Racing a boca ¡Qué bonito eso, tío! ¡Ay, Dios mío! Dura, dura esta barra también Vamos ahora mismo a Colombia A América de Cali, Atlético Nacional ¿Qué es RCN? No sé qué es, tío Pero me da igual Mira, mira, mira ¿Por qué los paraguas, gente? Yo no entiendo lo de los paraguas A las sonrillas En los estadios No lo entiendo Millonarios Atlético Nacional Va duro, va duro Es el subvenido provinciano En una ropa tienes que vivir Su hermano revolea las cantidades Su mamá me lo mamá por ahí ¡No! ¡Madre mía, tío! ¿Cómo van? Atlético Nacional, América y Millonarios Contra dos, ¿sabes? Ponme a mí mismo contra dos ¡Ya, mira, Medium! ¡Ya, mira, falar! ¡Namá, mira, claro! ¡Con la escuela,이스 de lauda! ¡Agrita, Adjusta, A',hora,AKE A, ¡Wow! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira la parte de arriba, tío! Es que me dan ganas de meterme ahí y saltar también, tío. No sé cómo no se caen los estadios, tío. Es que es impresionante. ¡Aparta, coño, el de prensa! ¡Que estamos viendo esto! ¡Joder! ¡Colo-Colo a Universidad de Chile! ¡Es para la escuela! ¡La banda se queda! ¡No pasa la gente! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡A ver qué contesta! ¡Universidad de Chile a Colo-Colo! ¡Guay, impresionante también esto, tío! Es que fíjate, pero ¿cuántas personas puede haber aquí, tío? ¿Cuántas personas puede haber aquí? Es que me parece una putísima locura, de verdad. Me parece una putísima locura esto. ¡Ahí está! ¡Qué salvo! ¡Vamos que robar con la noche Tupale! ¡Tío Chupale! ¡Tío Chupale! ¡Tío Chupale! ¡Tío Chupale! En vueldo cuando pido yo, tengo un profeta allistero, con la plata cambia y pueblo de rojo, filternado solo a n Chicken Samares. Sobre la noche Tupale, blan&s de Ulan Amor rutThey nada más un L'Agen y L'Eneró. El hijo, el hijo y el cabón Está tan negro que el dolor Cuando nos vayamos a la mitad Se ha cerrado la mitad Universidad Católica, Universidad de Chile Cuidado, duelo de universitarios Aquí se tiran diplomas, gente Chucho, el cabón Están los dos La lavabo Son las paredes de hoy Tú vas a llorar Chucho, el cabón Esas no son las de abajo Son las paredes de hoy Ahora la devuelven, ahora la devuelven El hijo, el chile que se siente El hija de un dulz y el corazón Que nunca pueda salir a flores Por eso te llaman de un amor No se puede olvidar Que me dije contigo Se llaman mucho cagones, ¿no? Nos vamos a Paraguay, mi gente Cerro Porteño, a Olimpia ¿Qué hace este man? ¿Qué hace este man con una camiseta de Messi? ¿Qué haces? ¿Qué haces con una camiseta de Messi? Y además, de tirante, ¿sabes? Se ha cortado las mangas Pero la gente Que vas a coger frío Y este aquí sin camiseta Madre mía, qué disgusto las madres Aquí los niños, dejen a los niños camelar Dejen a los niños camelar aquí abajo Se viene, se viene abajo la grada Tiempo ¿Qué es lo de la mitad más uno, gente? Ya lo han dicho antes La mitad más uno, ¿qué es? Son, son, no sé cuánto es A ver, la mitad No sé cuánto es la mitad ¿La mitad de qué? Ahora sí Ahora sí Nos vamos a Ecuador Nos vamos a Ecuador MLK Barcelona No puede ser, tío Esto no es el Capwell, ¿no? Esto no es el Capwell Les voy a decir No es el Capwell porque no está Choco Pero que no, joder Es broma, ¿eh? Ya sabéis que yo no le doy ni a Barcelona ¿Esto qué, es una final o algo? Porque monumental tampoco es ¿Qué responde el ídolo? La sur oscura Cuidadito, ¿eh? De la sur oscura Me espero cosas finas, ¿eh? Esto sí que es el Capwell Muy buena esta Buenísima, gente Y esto, el monumental Es increíble, tío Si algún día voy a Ecuador Tengo que ir al puto monumental De verdad Pobre Capwell, tío Pobre Capwell O sea, tú imagínate Imagínate tener un estadio nuevo Y todo Y que estén todo el rato Metiéndose con tu estadio, tío Cada vez que hablan de Melek Hablan del estadio Pobre arquitecto Pobre Melek Pobre todos, de verdad La carita de Coqueta Es que la vez que escucho Coqueta, tío Es 5-0 Y te acuerdas y te duele Y Coqueta, tío A ver, aquí Hay un poco de injusticia Entre comillas Porque han sido tres vídeos Tres cánticos De Barcelona contra Melek Melek solo uno Pero Sur oscura fino, ¿eh? Para mí gana Gana Barcelona Melek En duelo de hinchadas De lo que hemos visto, ¿eh? Barcelona Buf High nivel, ¿eh? Y chicos, hasta aquí el vídeo Espero que os haya molado Si os apetece que reaccione A otra cosa Que no sea puro fútbol Como esto De hinchadas O estadios O lo que sea Ponedmelo abajo en comentarios Y como siempre Os digo, por favor Es muy importante Que os suscribáis al canal A punto los 50.000 A mí me haría muchísima ilusión Ojalá algún día Lleguemos a los 100.000 Pero primero hay que llegar A los 50.000 Y como siempre os digo Que estéis Repiola Y nos vemos En el próximo vídeo Chao, chao ¡Suscríbete!